Cuando un amor se va Consuela mi corazón Tan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos deja Y que se aleja sin compasión No puedo comprender Qué cosa es el amor Si no, qué más quería Que el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Cuando un amor se va Qué desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela Ay, mi corazón Tan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos deja Y que se aleja sin compasión Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Pero no hay que hacer Gracias.